¡Suscríbete al canal! 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 ala ya ya vamos a hacerlo templarios sí, llévame con el señor Plutus no gilipollas no voy así voy a ir a pata me rindo me rindo me rindo templarios sí, llévame con el señor Plutus 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 hola Stael, ¿qué tal? ¿cómo estás? sí, llévame con el señor Plutus 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 el mismo procedimiento el señor Chupeni abre la cámara la desvalijamos y dejamos el dinero en su almacén estad atentos, nos esperan al banco de Inglaterra sí, llévame con el señor Trox y llévame con el señor sí, llévame con el señor Plustus es tres sí yo Bueno, sí, claro Cierto Ok, 35 pavos Ay, Dios, vale de algo Para el instituto Si no, o sea, sí Pero haciendo el cambio Y que más o menos A la hora de la verdad Los precios de la gran mayoría de cosas Se parecen bastante Porque aquí hemos Dicho precios Y más o menos variamos a lo mismo Entonces mi educación no sé Como Que esos en euros eran O sea En España Sí, no, pues entonces Cuesta exactamente lo mismo En leyes Que en céntimos De euro Yo lo digo porque en España Cada vez que Que cambias de curso Normalmente Suelen ser Subo no cientos de euros Los que se te van En material escolar Bueno, estudiantil En general Entre cursos Hay pocas cosas Que reciclar Ahí está el problema ¿Y hay noticias? No le van a gustar Aquí donde me ve Poseo la robusta entereza Del linaje Averlein Tu penny está robando El banco de Inglaterra ¿El director? Mejor me siento No hay tiempo Ese malnacido Ya debe de estar en la cámara Prefiero no saber ¿Cómo va a entrar ahí? Lo sé Pero ¿Tiene idea De cómo podría hacerlo? El banco fue diseñado Para custodiar El oro de Inglaterra Es una fortaleza Protegida bajo llave Está el gerente del banco El señor Osborne Es el único Que tiene acceso libre A la cámara Lo encontrará cerca De la entrada Y por supuesto Está el hombre Que vigila constantemente La cámara Cual halcón Si lo ve aparecer La cerrará Sin duda El capitán De la guardia Gus Howard Conoce bien a tu penny Seguro que está al tanto Por favor Señor Fry Sea discreto La única forma De inculpar a tu penny Es atraparlo En el acto No ponga en riesgo La misión Sin alardes Se trata Del banco De Inglaterra Si tiene algún problema Estaré en el claustro De incógnito Pero Pero 100 de los tuyos O 100 de los míos Pues El cambio de curso Allí sale muchísimo Más barato Que aquí Entonces Aquí necesitas Tres o cuatro veces Lo que te gastas Incluso con las ayudas De libros Y demás Última oportunidad De unirse al grupo Y descubrir las maravillas Del mundo financiero Nadie sospechará de ti El único que da órdenes Es a los guardias De la puerta Es el gerente Del banco Bien ¿Es eso? No puedo tolerar De nada más De nada Debemos liberarte De nada Sí, no, no, no Pero si las libretas Son lo barato Lo caro son los libros Oh, qué elegante Última llamada De tu peli Descubran el mecanismo interno Del mundo comercial ¿Ya están todos? ¿Sí? ¿Sí? Excelente Daré comienzo a la visita Empezamos por el Pay Hall El centro de actividad del banco ¿Qué es lo que se llama? ¿Dónde está tu penny? Por favor, tengo familia. Está en la cámara contemplando sus valiosos cuadros. ¿Por qué? ¡Ay, por favor! ¡Vamos! ¡Ay, por favor! ¡Dios, por favor! ¡Claros son libros viejos! ¡Para que sea un tío! ¡Siento haberle hecho esperar! ¡Menos mal que está aquí! ¡Supers! ¡Avenido, uso el perjudicado! ¡Sin interés este privado! ¡Vamos, vamos! Le llevaré dentro y verá como todo es completamente seguro. Espero que falte poco ¡Nunca nos atraparás! ¡Atrapando! ¡No te crees! ¡Venga, la pelada! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡No peleas! ¡Ya! 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 ¡No! 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 ¡No!